Un reconocimiento especial, es el Gold Eagle para algunos líderes destacados en la comunidad, entre ellos muchos conocidos nuestros amigos periodistas muy importantes que están y han venido en esta ocasión. Carlos Herrera, vicepresidente de México. Bueno, este es el momento mismo en el que recibe un especial reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos, el vicepresidente de Ventas de Mega TV, Carlos Herrera, por su destacado servicio a la comunidad. Este reconocimiento es gracias a la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, quien es la presidenta de la subcomisión del hemisferio occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Pero pasamos con Camilo Loret de Mola, quien se encuentra en la capital del país con el homenajeado Carlos Herrera. Felicitaciones. Así mismo. Felicitaciones. Y aquí lo tenemos. Fue un reconocimiento a sus tantos años de labor. ¿Qué tiempo llevas? Camilo, han sido casi 20 años de trabajo y es muy honroso recibir este reconocimiento por parte del Congreso de los Estados Unidos aquí por el trabajo de ayudar por casi 20 años a tantas y tantas compañías hispanas a desarrollarse en este país y me siento muy honrado y muy orgulloso con tanta competencia y bueno, es algo muy satisfactorio para mí y para mi carrera. Te distinguieron dentro de todos los canales hispanos del sur de la Florida y de los Estados Unidos. Es muy importante, estamos frente a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, donde fue el último acto de esta larga jornada de hoy, donde celebraron muchísimas personalidades hispanas que tenían un denominador común. Todas llegaron aquí con una mochila al hombre. Empezaron de cero y llegaron a este triunfo final. Carlos, viniste acompañado a tu familia. Vamos a ver el momento en que salimos del premio en el Capitolio y que estaba tu familia acompañándose. Veamos. Así es, muy agradecido. Y Mega TV está de fiesta porque uno de los homenajeados hoy es nuestro jefe de ventas, Carlos Herrera. Aquí está con nosotros, con su familia, que vino a recibir el premio de manos de María Elvira Salazar. Momento importante, cuéntanos. Bueno, es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento por el trabajo, por tantos años ayudando a tantas compañías en la ciudad de Miami y nacionales, compañías latinas que quieren salir adelante, crecer y nosotros desarrollamos estas compañías, las ayudamos a seguir adelante, a surgir, a desarrollar sus ventas y estamos muy orgullosos de poder ayudar a tantas compañías latinas. Algo que nos ha impactado es que desde que llegamos aquí personas de todos los niveles nos conocen, conocen Mega, saben de Mega, o sea, hay un alcance nacional. Increíble, Camilo. Es increíble cómo todos los rubros, todas las industrias médicas, banqueros, empresarios están aquí y todos nos conocen, saben de Mega, conocen nuestros talentos, conocen nuestro canal y es un orgullo grande tener ese reconocimiento no solo local, sino nacional, de diferentes personas. Es muy, muy satisfactorio. Ok, bueno, pues enhorabuena. Dígame usted qué le pareció. Un evento espectacular, realmente es un honor que lo hayan nominado y reconocido su trayectoria en la ciudad de Miami y también a las otras personas. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Aquí está con su familia, muy contento y con... Enseña, abre, miren, lo que le han otorgado hoy a nuestro querido Carlos Herrera. Y es realmente emocionante ver cómo Washington reconoce el valor de los hispanos, el valor de los hispanos que triunfan y que siguen manteniendo su nexo, su relación con los países de origen. Claro, aquí se muestra la importancia del mercado hispano en este país, el poder que tiene el latino y el hispano y que la capital, Washington, haga un reconocimiento tan importante en el Congreso a todos estos latinos que han participado es algo muy satisfactorio e importante. Increíble, además. Vamos a ver, hicimos una pequeña recopilación de otros de los premiados en este evento y que estuvieron muy contentos. Y también aparece el organizador, es muy importante que vean cómo organizó este evento. Allá abajo. Fernando es un ejemplo también para la comunidad, es un gran abogado y segundo es un experto en temas inmobiliarios. Es prácticamente familia y es una persona que respeto mucho y admiro mucho en su labor que ha hecho con la comunidad y con la parte inmobiliaria. Carlos, Camilo, muchísimas gracias por esta reunión. De verdad que es un placer y un gusto estar aquí con Alfred Santamaría, con la congresista María Elvira Salazar, que nos ha apoyado tanto a los colombianos, lo que ha hecho apoyando al presidente Uribe y en contra del gobierno actual es increíble. Así que felices de acelerarlo y muchas gracias, hombre. Alfred, esto es obra tuya, esto lo hiciste tú, María Elvira Salazar. Sus primeras palabras fueron para reconocer tu esfuerzo, no solo en su campaña, sino también en esto de tener una representación hispana hoy aquí en el Congreso de los Estados Unidos. Me siento feliz, más que por mí, por ver todas estas caras. Cada cara cuenta una historia, una historia de un hispano que llegó a este país hace 30, 40, 50 años con sueños y con una maleta. Y hoy por hoy muchos de ellos generan 200, 300 empleos. Nosotros en MEGA estamos muy orgullosos también porque nuestro vicepresidente, jefe de ventas, Carlos Herrera, está siendo reconocido también en el Congreso. Carlos Herrera es un hombre que arrancó de cero y su perseverancia, su fe, su disciplina lo llevó a los cargos donde están. Creo que se ha dado cita a mucha gente que de repente hace su labor por la comunidad, hace su labor en los medios y ha tenido la oportunidad de compartir con la congresista María Elvira Salazar y con otros miembros para poner el granito de arena y tratar de seguir haciendo la diferencia cada uno en nuestros medios. Estamos en un momento muy complejo, muy complicado y yo creo que es necesario, desde cada parcelita donde nos encontremos es necesario poner ese granito de arena. Siempre que lo presentan, dices, es un hombre que garantiza mucho empleo para los hispanos. ¿Estás vinculado al aeropuerto? Sí. Qué bueno, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué ha sido esta experiencia para ti? Bueno, importante, orgulloso y después de tantos años de trabajo se ve fruto de ese arduo trabajo. ¿Qué le parece esta distinción de hoy? Bueno, muy importante, humildemente lo acepto y también dejando muy en alto el nombre de Colombia y desde acá, desde el Congreso y desde el Senado de los Estados Unidos, me siento muy honrada para dejar este reconocimiento, obviamente en mi récord público. ¿Qué te parece este reconocimiento que te están dando hoy? Bueno, humildemente pues lo agradezco definitivamente. Es un reconocimiento que nos motiva justamente a seguir adelante, nos incentiva justamente a poder tratar de generar más empleo en el futuro, nos incentiva justamente a tratar de buscar una visión un poco más comunitaria dentro de nuestra participación dentro de esta sociedad. Mira, y otra cosa que queremos comentar es cómo nos reconocen aquí en la calle las personas, ¿eh, Carlos? Saben de La Mega, ¿saben qué La Mega hiciste? Claro, conocen a La Mega, pero conocen más a Camilo. Es increíble ver cómo la gente aquí en la calle, en Washington, lo para. Oye, tú, tú eres Camilo, tú eres el de La Mega. Es impresionante ver el reconocimiento que tiene la comunidad hispana aquí en Washington y cómo la cobertura y la penetración de mercado de La Mega es tan importante en una ciudad como Washington. Es increíble. Felicitaciones a Camilo y a tu tipo. Felicitaciones a ti y al premio que te ganaste. Bueno, esto ha sido una jornada intensa, esta cobertura que hemos estado aquí llevándoles a ustedes desde la capital del país. Mañana continuamos. Ahora seguimos con más. ¡Suscríbete al canal!